Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí, vamos a aprender esta vez a utilizar una librería llamada J-Orto que es para hacer un corrector ortográfico Para mí es el mejor, solamente hay que decirle en dónde quieres que corrija ortográficamente en qué componente y ya él hace automáticamente todo Simplemente ya están todos los popups también ya están programados ya no solamente sino aplicar la librería, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a crear un proyecto en Java Se llame J-Orto Para no demorarnos vamos a crear aquí un formulario para que esto no sea lento Y vamos a hacer un formulario muy rápido Simplemente vamos a ponerle un text file Aquí vamos a ponerle un text area Y vamos a ponerle un panel de texto Listo Y ya está Esta va a ser nuestra interfaz gráfica Muy 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 simple Lo que vamos a hacer ahora es importar el archivo hard También podemos agregar biblioteca pero eso es para cuando tenemos hartos hard Para no agregarlos uno a uno Pero como ahora solamente va a ser uno Vamos a darle agregar archivo hard Y vamos a buscar este hard Yo les voy a dejar todo esto en la descripción del video En un link para que lo puedan descargar Vamos a agregar este Le damos agregar Y listo Ahora aquí debajo de Init Components Vamos a darle Spell Chica Este aparece Pues de nuevo Después de que ustedes agregan la librería Y vamos a Primero que todo A decirle Que vamos a crear un nuevo diccionario Esto es para decirle Que vamos a crear un nuevo diccionario O sea Una nueva instancia Para que podamos Con esa instancia Corregir las palabras En donde nosotros queramos Y Vamos a registrar los diccionarios Esto lo dejamos en null y en null Porque Es para moverle Esto es para mover las urls De donde tenemos los diccionarios Pero pues Están Yo ya los descargué Y están ahí Juntos con el paquete Que les dejo Para que ya estén todos Entonces vamos a Darlo en null Y en null Para decirle Que lo tome por defecto Y Vamos a registrar El componente Donde queremos Que aparezca Que se corrija Las palabras En este caso Va a ser En los tres componentes Que nosotros pusimos En el textarea En el textfield Y en el textpaint Y ya Simplemente Ah no Ok Espera Falta una cosa Falta lo más importante Los diccionarios Después de tener esto Vamos a copiar Este Desde el crc Y todos los diccionarios Diccionarios Raya al piso Punto orto Los copiamos Y los llevamos A la carpeta De instalación El src Pues se reemplaza Automáticamente Y estos Los llevamos A build Clases Y los pegamos Aca En la carpeta Clases Ahora si Ya después de que Tengamos todo esto Corremos Y tenemos Nuestro Proyectin Java Que Corre Si hay muchas palabras Que faltan En los diccionarios Ortográficos Por ejemplo Esta falta Si la necesitamos Vamos a poderla Añadir al diccionario También pedimos Varios idiomas Entonces vamos a Añadirla al diccionario Después de que La añadamos Pues ya La vamos a tener Para siempre En el diccionario Que tengamos Es decir En este Que copiamos Aquí en build Esa palabra Que acabé De agregar Se agregó Aquí A este A este Diccionario Punto es Que es el de español Entonces si alguna vez Por ejemplo Hacemos otro Y copiamos De nuevo Estas Que son las que yo les dejo Pues va a estar Otra vez Sin el Ortográficos Pero si copiamos Esta Pues ya va a estar Con la palabra Ortográficos Digamos Por ejemplo Y aquí Hay con errores Como ven Podemos Corregirlos Por ejemplo Ah pero Bueno Si hubiera quedado Más fácil Aquí Por ejemplo Aquí Y las podemos Corregir Y lo mismo En el Jtextfield Y como vemos Ahí tenemos Nuestro Corrector Ortográfico Solamente Tenemos que decirle En donde queremos Que corrija Y lo va a corregir Cualquier inquietud Cualquier cosa Déjenmelo en comentarios Suscríbanse Y denle like Al video Que está muy bien Gracias